El equipo nacional debuta en la liga femenina, el equipo verde jugará a las 5 de la tarde ante Boyacá Chico en el estadio Atanasio Girardota. El verde tiene una deuda con el equipo femenino y para este año armó un proyecto para ganar títulos. Esa evolución se ha ido dando, las jugadoras ya son más conscientes, de nuevo sobre todo en clubes como el nacional donde te lo exigen, es de profesionalismo, porque hablamos de profesional, profesional, profesional no es solamente firmar un contrato, en fútbol femenino lo tenemos muy claro. Nacional tiene un equipo con jugadores jóvenes, pero que ya suman experiencia en clubes de Colombia y en el exterior. El equipo antioqueño quiere comenzar la liga con pie derecho y sumar tres puntos ante el Boyacá Chico en el estadio Atanasio Girardot. Tenemos una línea atrás muy joven, Laura Aguirre está un poco mayor y ella nos puede ayudar también mucho más, pero las demás son jóvenes con experiencia, pero no dejan de ser jóvenes, así que espero poderle aportar desde esa madurez, tranquilidad al equipo. Para el partido entre nacional femenino y el conjunto ajedrezado estarán habilitadas las tribunas norte y sur, el ingreso será con boleta y los abonados entran gratis.